Hola, mi nombre es Armando Ayala y soy el director del Coro de Español de la Iglesia de Holy Family Church en Novai, Michigan. Espero que les guste esta música. Gracias. Hola, mi nombre es Armando Ayala. Soy el director español del Coro de la Iglesia de Holy Family Church en Novai, Michigan. Espero que les guste esta música. ¡Gloria, gloria, gloria a mi Dios! ¡Gloria, gloria, gloria al Señor! ¡Gloria, gloria, gloria a mi Dios! ¡Gloria al Señor en lo alto del cielo! ¡Gloria al Señor que por mí se encantó! ¡Hace la entrega a todos los hombres que nos han de la voluntad de mi Dios! ¡Ale, ale, ale, gloria! ¡Ale, ale, ale, gloria! ¡Aleluya, ale, gloria, aleluya! Suplime gracia del Señor Que un pecador salvó Perdido al alma, Él me halló Su luz me rescató Cuando recuerdo que el amor divino Que siento Dios al suelo del Señor Mi alma canta, mi alma goza Porque la vida me dé el Señor Mi alma canta, mi alma goza Porque la vida me dé el Señor Alegre sol, cantando hoy Desde el día que es el Señor Alegre sol, cantando hoy Desde el día que es el Señor Desde el día que es el Señor Desde el día que es el Señor De lo Jesús Desde el día que es el Señor Pero nuevo Asmaltar a mí Có el Señor Cuarto que no es el Señor Mir Streis Gracias por ver el video